Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Binacional vs Alianza Universidad sigue el juego por la fecha 12 del torneo clausura de la Liga 1 Este viernes 18 de octubre desde las 3 y media hora peruana la transmisión estará a cargo de Gol Perú Para ver el fútbol en vivo como este encuentro tiene diferentes alternativas por el servicio de streaming y canales de TV y este canal de Youtube Binacional vs Alianza Universidad se verán las caras en el inicio de la nueva jornada de la Liga 1 Que tiene a Universitario de Deportes como líder, sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo Que se disputará en el estadio Guillermo Bristeño Rosa Medina en el Instagram, el Dio de los Deportes Binacional, campeón del torneo de apertura y clasificado a los Playoff Para el título nacional recibirá a Alianza Universidad en Juliaca Donde ha ganado 11 de los 14 partidos ligueros Que ha tenido 12 empates y solo una derrota, el saldo de los 3 choques restantes El poderoso del sur que cumple su segundo año en la primera división Viene de perder 1 a 0 a mano de Melgar Previo a ello Binacional consiguió 3 triunfos de la mano de Roberto Mosquera Ante Pirata Fútbol Club, San Martín y Carlos Manucci Actualmente Binacional se ubica en el séptimo casillero con 17 puntos en el torneo clausura Mientras que en la tabla acumulada está en la cima con 53 unidades Misma cifra que Sporting Cristal Alianza Universidad por su parte viene de perder 1 a 0 frente a Unión Comercio El conjunto guanoqueño es un décimo con 15 unidades en el clausura Y por el acumulado puede pelear por alcanzar un cupo para un torneo internacional Las posibles alineaciones del Binacional vs Alianza Universidad son estas En el Binacional serían Sotillo, Reyes, Cambou, Leudo, Pérez, Fernández, Millán, Aubert, Polar, Astorga y Rodríguez En el conjunto de Alianza Universidad serían Morales, Encinas, Cámara, Ramos, Robbeno, Vilche, Landauri, Ricas, Durán, Pajoy y Conde Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense Chao